Muy amados fieles de la Arquidiócesis de Manizales, reciban mi saludo más cordial. Como la mayoría de ustedes ya lo sabe, estamos en el año de San José. Y el Santo Padre convocó durante este año, también un año dedicado a la familia, con un título muy sugestivo. Él, en latín, lo llamó Familia Amoris Laetitia, que traduce la alegría del amor en familia. Para que nosotros pensemos en lo que significa todo este año, vamos a tratar de recordar que nuestra familia, primero que todo, es un reflejo de la familia de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que lo que Dios primero creó al inicio de todas sus obras fue una familia. Y no fue acaso, sino porque precisamente así se reflejaba Él mejor. personas distintas que forman una unidad, eso es la familia. Y la alegría del amor en familia es entonces también la alegría de Dios que se nos comparte y que vivimos precisamente por ser distintos y por vivir unidos por el amor. La alegría del amor en familia es uno de los anuncios que más tenemos que hacer en un tiempo en el cual, bajo infinidad de disculpas, se destruye o se trata de cambiar el sentido primigenio de la palabra y del concepto de familia. Para nosotros, la creación de Dios es lo más respetable y seguiremos haciendo todo lo posible para responderle a Él que nos ha hecho lo que somos y para responderle como lo que Él ha hecho en nosotros, hombre y mujer, con sus hijos, en una realidad que precisamente porque tiene dinamismos parecidos a los de Dios, se parece a Él. Muchas actividades hay a partir de este 25. Vamos a comenzar en nuestra diócesis todo el trabajo de la conquista de los corazones para que vivan estos ideales. Pero además, todos los que sabemos lo que es la dicha de vivir en familia, vamos a difundirlo con nuestro buen testimonio por todas partes. Una cosa que podemos ayudar a proponer a todo el mundo y es que el mismo Hijo de Dios quiso nacer de una familia, la familia de José y de María, y nos enseña a nosotros a vivir bien las relaciones que tenemos que vivir allí. Así que, con todas estas ideas y con el deseo de participar en todo aquello que se programe, pongámonos en la tarea de hacer esta experiencia de la mejor manera posible. A todos ustedes los bendigo con mucho afecto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.